Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cuatro aplicaciones indispensables para tu tienda de Shopify para hacer dropshipping. Y es que hay mil aplicaciones de Shopify y para mí es algo súper interesante de esta plataforma al final, que nos permite simplemente, pues cogiendo unas aplicaciones, unas gratis, unas de pago, me da igual, tener unas funcionalidades increíbles que, bueno, pues anteriormente cuando no existía Shopify y se tenía que hacer todo con páginas webs programadas por uno, era súper caro hacerlo, había que al final contratar un programador, tal, horrible. Entonces, sin más dilación, vamos a ver estas aplicaciones. La primera se llama Zendesk. ¿Qué es Zendesk? Es una aplicación que lo que nos permite es poner abajo a la derecha en nuestra página web un redondito con las preguntas frecuentes, ¿vale? En vez de tener un chat, como tienen muchas páginas web, porque al final no tenemos tiempo, simplemente no queremos, no hemos decidido crear una tienda de dropshipping para estar contestando mails o chats, lo que se puede hacer ahí es como poner eso y cuando la persona hace una pregunta o hace una búsqueda, lo que va a hacer es que va a buscar en una lista, en una base de datos de preguntas que tú ya has creado, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante, sobre todo cuando tienes una página web y tienes siempre las mismas preguntas. Pues, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a España? ¿Cuánto valen los gastos de envío? Típicas preguntitas que ya irás viendo cuáles son, ¿vale? Entonces, la idea de esto es cuando lo pones, tú vas poniendo ahí todas las preguntas que vas recibiendo o las que crees que son las más comunes y ahí pues la gente fácilmente llegando a la página va a poder responder a todas las preguntas y dudas antes de comprar. Entonces, tendríamos esa la primera. Luego tenemos la segunda que se llama Zipify, que es una aplicación que desde la que estoy utilizando, de verdad que me ha cambiado la visión tanto del e-commerce como del dropshipping y básicamente es una aplicación que hace appsells, ¿vale? Pero no appsells como los conocíamos hasta ahora, sino otro tipo de appsells súper interesantes. ¿En qué consiste? Vamos a hacerlo fácil. Antes lo que se hacía, que a día de hoy sigue funcionando pero no tanto, era tú entrabas en una página de un producto, le dabas a comprar, por ejemplo, una camiseta y entonces cuando compras una camiseta te decía, oye, ¿quieres unos pantalones y una sudadera? Vale, está bien, pero hay gente que no, que no lo quería, gente que sí, da igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto del Zipify, que es distinto? Es que cuando alguien, pongamos que se quiere comprar una camiseta solo, llega al checkout, ha comprado la camiseta, tenemos sus datos de tarjeta, su dirección, todo, ya ha comprado la camiseta, o sea, ya no hay vuelta atrás a la camiseta, ahí le ofrecemos otro producto. Entonces, es súper interesante porque le vamos a ofrecer otro producto. Entonces, lo que se suele hacer es una one-time offer, que básicamente es una oferta de tiempo limitado, le decimos, oye, durante 10 minutos vas a poder comprarte otra camiseta igual que la tuya por el 50% de descuento, solo ahora. Entonces, esa persona tiene dos botones, uno que es, ok, lo compro, y otra que es, no lo compro. Si le da a ok, lo compro, automáticamente la ha comprado. Ya tenemos sus datos de tarjeta, ya sabemos dónde vive, ya sabemos su nombre, simplemente con un clic ya lo ha comprado. ¿Qué pasa si le da a no gracias, que le enviamos a otra oferta? Entonces, bueno, nos ha comprado la camiseta a la mitad de precio, igual le interesa un llavero, o una pulsera, que vale simplemente 2 euritos, o 5, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es que metemos al cliente en una especie de embudo de venta, hasta que una persona que se iba a comprar una camiseta, que nosotros íbamos a tener 5 euros de beneficio por esa venta, acabamos teniendo 10 euros de beneficio. ¿Por qué? Porque igual se ha comprado una camiseta, y después de la camiseta le ofrecemos otra cosa, y luego otra cosa. O sea, creamos ahí todo un embudo súper interesante. Y lo realmente guay es que esa persona simplemente con hacer un clic ya ha comprado el producto. No hace falta que tenga que rellenar sus datos de tarjeta otra vez, tal cual. Súper, súper recomendable. Después, la tercera aplicación es la famosa aplicación de AliReview. Supongo que todo el mundo la conocerá, ya he hablado bastante de esta aplicación en el canal. Me da igual qué aplicación la utilices para poner reviews, pero es muy importante que tengas reviews. Al final, las reviews van a hacer que tu tienda tenga 50% más o 50% menos de conversión, ya que tú entras en una página web para comprar online y nadie ha comentado nada, las ganas de comprar disminuyen. Mientras que entras en una página web para comprar un producto y ves que está lleno de reviews, de fotos, etc., da más confianza, y como siempre digo, la confianza es igual a que la gente finalmente compre. Entonces, AliReviews, me da igual si es AliReviews, si es Lux, hay mil, ¿vale? Pero una aplicación de reviews es súper importante. Luego, este tipo de aplicaciones se pueden utilizar o bien en la forma gratuita o bien en la forma de pago. Obviamente, si es la de pago, es mucho mejor, porque lo que te va a permitir es que tengas todo lo que es la parte de no tener la publicidad y algunas mejoras y de hacer todo más profesional. Obviamente, se puede utilizar gratis, pero mejor gratis que nada. ¿Vale? Entonces, esto sería lo número tres. Vamos a ir ahora con la cuarta aplicación que se llama Conversio Marketing, que esto básicamente es una aplicación que hace email marketing, que, bueno, email marketing no es más que enviar emails personalizados a cada persona en base a en qué parte del embudo de venta se encuentren. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, cuando alguien nos ha comprado un producto, le enviamos un email para que nos compre otro con un descuento. Si alguien se ha quedado en el carrito, ha abandonado el carrito, le enviamos un email, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite es que todos los clientes que vayan entrando, ir exprimiéndolos al máximo y así aumentar la vida del cliente y eso al final está súper, súper interesante. Así que estas serían las cuatro aplicaciones que yo creo que son imprescindibles para tu propio dropshipping. Ya te digo, son aplicaciones que tienen que ver más bien con el marketing, más que con la parte más visual. Yo creo que, bueno, yo creo, estoy convencido que la parte del marketing, la parte del embudo de ventas es mucho más importante que la parte visual, ¿vale? Porque al final el marketing es lo que te va a hacer ganar dinero, mientras que lo visual no tanto. Igualmente, si quieres tener una página web que esté visual, que sea más o menos fácil de crear y que esté optimizada para hacer dropshipping, te recomiendo el Booster Team, que básicamente es un tema que tú lo compras, lo descarnas, lo pones en tu página web y ya lo tienes todo preparado para hacer dropshipping bien, todo bonito, con contadores... Bueno, básicamente tienes un tema preparado ya para ponerte a vender y para que convierta. Así que ya te digo, estas son las cuatro aplicaciones realmente indispensables. Si te ha gustado este vídeo o si quieres que siga haciendo este tipo de vídeos sobre dropshipping e e-commerce, déjame un buen like, déjame un comentario si tienes cualquier duda, cualquier comentario o lo que sea. Suscríbete al canal si aún no lo estás y quieres seguir aprendiendo sobre e-commerce. Y nada, soy Adrian Sainz y nos vemos en el siguiente vídeo. Me gusta porque sé que no es buena y no deja de darme problemas, me gusta porque soy un desastre, me gano la vida comiendo melones, nena, no sé a quién me recuerda, pero si miro a un lado sé que está...